Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao Callao, navega y aprende Reciban un cordial saludo de quien les habla, Profesor Luis Sarmiento, de la Especialidad de Violín B, en la actividad Callao Arte y Cultura, quien en esta ocasión les va a compartir esta pequeña pieza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.